Macri y él lo venía anunciando desde la semana pasada. Va a ser un recorrido durante 30 días en 30 lugares diferentes y lo llama la marcha del sí se puede que se está imponiendo en las redes sociales. Y este fin de semana Macri volvió a reivindicar esta marcha, volvió a convocar a todos sus seguidores con un tuit. La elección aún no sucedió, aseguró el presidente a través de su cuenta de Twitter. El próximo sábado, el 28 de septiembre, será la primera de las 30 convocatorias previstas hasta el 27 de octubre. Mirá que arriesgado, hasta el día de las elecciones va a continuar esto y poco más de un mes para las elecciones generales. Mauricio Macri relanzó la convocatoria a la marcha en apoyo al oficialismo y manifestó la convicción de llegar a la votación del 27 de octubre totalmente decidido a ganar. Y él iba lanzando un montón de tweets como esto, ¿verdad? Vamos a hacer 30 encuentros en 30 ciudades para expresar en paz y con alegría quiénes somos, cuánto queremos lo que queremos y hasta qué punto estamos dispuestos a luchar a estos encuentros. Los llamamos la marcha del sí se puede, la forma en que salimos a ganar la elección. Y por supuesto, una seguidilla de tweets. Por ejemplo, en los encuentros de la marcha vamos a vernos cara a cara y a expresar las profundas convicciones que nos unen. Sabemos que podemos resolver los problemas actuales sin dejar de avanzar hacia el futuro, decía Macri, en sus redes sociales. Y vamos a ver si consigue nuevamente votos. Agenda cargada. Sí, agenda cargada. Así que esta es la oportunidad para que él pueda meter a todos en la bolsa nuevamente y hacer efectivo su reelección. ¿Qué hacen los países en este momento cambiando de tema por estas cuestiones del cambio climático? Así como en Paraguay tenemos, en Bolivia, en Brasil, estos fuegos forestales, en Europa también veo una preocupación por el cambio climático. Sí, recordemos que el viernes se dio esta gran marcha a nivel global contra el cambio climático y justamente ese día, durante el fin de semana, Alemania pudo resolver que ese país europeo va a poder donar 110 mil millones de dólares para poder combatir a este fenómeno que llamamos calentamiento global. Un sinfín de medidas que se van a aplicar mediante el gobierno de Angela Merkel va a invertir al menos 100 millones, es lo que dice la prensa alemana, 100 millones de euros de aquí a 2030 para proteger el clima y favorecer la transición energética según el texto final aprobado por el gobierno alemán. Este esfuerzo que obviamente fue reclamado de manifestaciones masivas en todo el país va a permitir que la primera economía europea acelere la reducción de sus emisiones contaminantes por ahora alejada de sus objetivos. La estrategia del gobierno también incluye un conjunto de medidas para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero en los sectores de la energía, la construcción, la agricultura, la industria y los transportes. Entre estas listas de quehaceres se encuentra la promoción de los transportes públicos y de los trenes, también el aumento de los precios de los billetes de avión dentro de Alemania o varias subvenciones para desarrollar vehículos eléctricos o sistemas de climatización particulares, eficaces y limpios. Y trayendo a colación en el ámbito nacional con respecto a los vehículos eléctricos. Muchas personas, muchos paraguayos se quejan de que el precio es bastante elevado, por eso no se aplica del todo aquí en nuestro país. A otro tema, estabas escuchando sobre Área 51, ¿hay o no extraterrestres? Bueno, finalmente fue un fracaso este asalto a la base militar en Estados Unidos, estamos hablando del conocido, del famoso Área 51. Esto nace a raíz de una convocatoria en Facebook donde dos millones de personas dijeron que iban a estar presentes. En realidad estuvo aproximadamente, Diego, 200 personas presentes, fue un fracaso total, hubo cinco detenidos. En esto fue el hazme reír de la prensa internacional durante este fin de semana, no hubo asalto y esta convocatoria para asaltar la famosa y misteriosa Área 51 y liberar a supuestamente los extraterrestres que según los organizadores del evento, el gobierno de Estados Unidos mantiene allí presos. Acabó en un fracaso total, algunas decenas de personas y no los dos millones que se esperaban, se congregaron este fin de semana cerca de esta secreta base militar de Estados Unidos. No hubo, por tanto, ni asalto masivo ni crisis de seguridad pública como ya venían adelantando la policía estadounidense. Ningún hombrecito verde apareció por ahí. Aparte de las personas que estaban disfrazadas, que son fanáticos de los extraterrestres, no hubo nada que temer. Inclusive más de 3.000 policías que se estuvieron aventurando en esa zona ya desde el jueves de la semana pasada y también el fin de semana en esta desértica región que rodea el Área 51, la secreta instalación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que durante mucho tiempo se rumoreaba que albergaba secretos del gobierno sobre la vida extraterrestre y las naves espaciales, mejor dicho. Y como te digo, 5 detenidos, uno de ellos por ingerir mucho alcohol y una mujer por orinar por la cerca del Área 51.